Priscila Dabo Ortega, de 27 años y profesora de la Escuela Primaria de Danesfiel, en Somerset, Inglaterra, ha sido suspendida de su trabajo por tapar la boca de sus alumnos, como castigo cuando los niños hablaban o reían durante sus clases. La profesora Dabo, de origen español y que impartía clases de arte y español, fue denunciada después de que sus alumnos de 10 años alertaran a sus padres de este castigo, informan medios como el Daily Mail. Los padres de los niños afectados han declarado que algunos niños se arrancaron la cinta adhesiva de la boca porque tenían dificultad al respirar, incluso sangraron en los labios al retirarse la cinta. Sarah Gower, madre de uno de los alumnos de Ortega, ha asegurado que su hijo está muy confundido por lo que ha pasado, incluso tiene miedo de volver a la escuela. Los alumnos de la Escuela Danesfiel dan afirmado que el incidente se produjo durante las clases de arte. Jan Nowles, de 11 años, y alumno de la señora Dabo, le dijo a su madre que su profesora le puso hasta 7 tiras de cinta adhesiva en la boca durante 25 minutos. La profesora ya está siendo investigada, mientras su entorno la defiende y califican como de broma la actuación con los niños del centro escolar.